¡Hola a todos! Bienvenidos a Comer para Creer. Hoy vamos a bailar y a cocinar en la barrilla con Memo. Si te gusta la calabaza, no te podés perder la cabutia rellena de Nufuego que es espectacular. Ahora sí, acompáñenme a descubrir estos nuevos sabores. ¡Vamos! ¡Ay! Nufuego es un restaurante donde vas a encontrar diferentes tipos de cocción, parrilla, camado y horno de barro. En la mítica esquina de Libertador al 15.000, un lugar que te invita a disfrutar una experiencia culinaria única y súper original. Nuf con la naturaleza como protagonista, rodeada de materiales nobles como la piedra, la madera y el fuego. Miren, por ejemplo, el QR está en esta madera acá, impreso, me parece súper original. Y por supuesto que el fuego, el fuego que no cesa, ardiendo en cada uno de los platos de acá de Nuf. Además, vamos a tomar, por supuesto, unos ricos cócteles en un fuego. Hay una carta impresionante que ya quiero probar todo. Ahora sí, ¿me acompañan? La cabutia es un tipo de calabaza de origen japonés. En Argentina se cultiva hace un poquito más de 20 años, así que es bastante nueva. Y su característica principal es que es bastante dulce. ¡Apa la papa! ¡Apa la cabutia! No lo puedo creer lo que es este plato. Y me trajeron el globo terráqueo. ¿Saben qué hay acá adentro? Hay un trago con ron de banana. ¡Ah, increíble la presentación! Te caen así, a la mesa con eso y adentro un traguito. Y por este lado, otro trago muy original con un mix de rones. No, la presentación, todos estos tragos. Bueno, yo voy a empezar con este. Voy a tomar un traguito porque hoy hablé mucho, me parece. Estoy con el pico seco. ¡Mmm! ¡Ay, qué rico! Bueno, y acá me voy a parar para abrir esto. No, me mató este trago. Tiene en el hielo, hay una banana. Por acá tenemos una entradita, una entradita muy especial porque es una empanada. Es una panada, pero es re común, no, no es cualquier empanada esta. Tiene queso brie y hongos. Y como dije al principio, en NU estamos rodeados de materiales nobles como este plato. Este plato es un hongo de la Patagonia. Lo trajeron, miren, sí, les juro. Es un plato hongo. Tremendo. Bueno, esta empanada además tiene acá como un cremoso de palta, salsa criolla. Bueno, yo voy a empezar. Arranco con la empanada. Ah, pero qué rica esta empanada. También está la de carne, por supuesto. Miren lo que son estas zanahoria babies. Ahí está, con almendras cocidas en camado. Y en este caso, que nosotros vinimos por ella, por la cabutia, que está hecha a la parrilla, rellena de queso. Tiene compota de cebolla. Vemos también almendras. Ay, qué rica. Vamos a probarla. La voy a partir al medio. ¿Eh? Me convierto en calabaza. Ah, no, no saben lo rica que es esta cabutia. Tienen que venir acá a Nufuego, Libertadora del 15.000, una esquina espectacular. Te vas a encontrar con un montón de cócteles y platos espectaculares. Acá en la parrilla, al lado de un fuego espectacular que se mandaron a Leibalen. ¿Quién dijo que las mujeres no pueden prender la parrilla? Fuerte el aplauso para ella, para Lolita también que anda por ahí, porque hoy tenemos alto tip en la parrilla con él, con el que más sabe. Mi querido Memo. ¿Cómo van? Hola, Loli. Buenos, buenos. Todo el equipo. Hasta la perra. Hoy trabajaron todos. Hoy trabajamos todos. Hoy fue un equipo, hoy es espectacular. Algo distinto. Ay, no me digas. Hoy vengo con algo que no es de mi terreno. ¿Cómo que? Un postrecito vamos a hacer al fuego. No. Sí, viste, cuando te queda un fueguito residual. Sí. Que ya terminó el asado, toda la gente, voy marchando el postre, lo voy a buscar. No, no. A la parri. A la parri. A la parri. Amortizamos bien ese fuego. Amortizamos el fuego. Me encantó. Hoy hacemos unas peras en un sartén que primero, te los vemos, ¿verdad? Sí, sí, vamos a mostrarlo todo para que nos salga perfecto. Todo, perfecto. Pero arrancamos por este lado. Peritas, peritas comunes. Sí. Las peritas, las más grandes que encuentres, si está más madurita, mejor. Ah, mejor. Buenísimo. Pero, ¿qué pasa? Le vamos a dejar la cáscara. Mirá, cortás al medio. Es muy fácil, ¿eh? Arrancás cortando al medio, le sacamos el centro. Sí. Claro, la cernillita, el tachito. Y ahí cómo están, al fuego. Pero mirá, te voy a tirar otro tip. A ver. Le sacamos un poquitito de la tapa. Sí. Así, cuando la presentamos y a la parri no se mueve. Ah, esa se la sabe solo él. Ahí cómo están, al fuegito. Fuegito. Sobre el fuego. Pero mirá, te voy a mostrar. Acá ya tenemos algunas adelantadas, así ves cómo queda. Ves que queda marcadito el fuego. Sí. Y ahora arranca el show. Mirá, sobre una sartén, con un poquitito de manzana. Manteca. Bueno, mantequita. Sí. Sartén al fuego con un poco de manteca. Y ahora se vienen las peritas. Porque las vamos... La idea es unir sabores. ¡Qué rico! Me encanta. Las peritas ya están marcadas en la parri. Mirá, escuchá. Claro, ahora van a absorber todo el sabor de la mantequita. Tiene que ser con manteca, ¿no? Aceite. El tema es que, viste que la manteca con lo dulce se lleva. Sí, se lleva. Y el aceite capaz que contrasta un poquitito. Acá, mirá, podés no ponerle pero, con un poquito de azúquita, queda bueno porque carameliza en un toque. Ah, amo. Mirá, hay un poquitito. No, no. Podés usar el azúcar negra, el azúcar mascavo, eso es un poquito a gusto. Y para ayudar a que no se queme la manteca y el azúcar, un poquitito de agua. Un poquito de agua. Ahí, un chorrito. Espectacular. No, no, el ruidito que hace. Mirá, lo. Frutos secos. Acá puedo ponerle garrapiñada, pero unos frutos secos acá le va. Combina muy bien. Mirá, mirá. No. Ahí, ¿eh? Ahí lo voy a hacer. Yo que no encuentro mi lugar en la parrilla, creo que voy a empezar a hacer cosas dulces. Y encima es muy rápido, porque esto ya lo podemos sacar. Pensá que la pera ya tenía cocción en la parrilla. Entonces esto, simplemente es unir sabores, caramelizar un poquito, caramelizar un poquitito y el mismo fondo lo vamos a usar, obviamente, para el plato, que queda espectacular. Bueno, ahora presentamos. Bueno, lo presentamos y lo probamos. Bueno, ¿sale del fuego? Sí, ya. Ya quiero probar. Sale, sale, sale del fuego. Mirá esa salsita que se armó. Ojo que esto está caliente. Ojo, sí. Nosotros acá nos gusta aprovechar siempre el fuego, pero esta receta tranquilamente puede ir al horno. Claro. Así que tengan en cuenta que también sirve, que no te delimite la parrilla. Sí, o la salsen también. Pero, como viste cómo quedan con las marquitas ahí, que es espectacular. No, no, y aparte me imagino que el sabor del fuego le da otro toque. Bueno, cremita, como dijimos recién. Busca la cuchara, un platito. Ahí. Creo que nunca estuve tan ansiosa, ¿eh? Mirá, 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 mirá. Qué rico, che. Derechito al plato. Qué presentación. Qué presentación. Y viste que es clave. Es muy gourmet esto. La presentación es lindo. Chao. Vamos a aprovechar, mirá. Los sorprendes a todos. Esta cremita ahí, el fondito, como dijimos. No, 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 espectacular. Eres otra cremita. Esta no te la podés perder. No, memo. Esta no te la podés perder. Agua en la boca. Bueno, vamos a ver ahora, ¿eh? Hay que probarlo. Bueno, bueno, la hora de la verdad. Buen momento, mirá. Sí, le voy a poner un poquito de la salsa. Tiernitas. Clave, eso. Por eso viste que te decía de elegir peritas que estén más pasaditas. ¿Por qué le dejamos la cáscara, que también es clave, para que no se desarme? Mirá, con crema voy, ¿eh? No, no, no. Es una locura esto. Memo, un crack total. Bueno, un placer. Nos vemos en otra receta. Dale, en otra edición. ¿Cómo va para acá? Dale. ¿Sabías?